Hola, en este video te voy a hablar de este maquillaje Natural Pro Beauty Es de un maquillaje con baba de caracol Y es de Arabella Por lo regular está en $50 pesos Y viene en presentación líquida y polvo Dice, con el maquillaje líquido Obtienes la base perfecta para hidratar y cubrir pequeñas imperfecciones Se adapta a cualquier tono de piel Antes cutis con tono disparejo Después piel visiblemente más uniforme La baba de caracol aplicada al maquillaje compacto Bueno, es en el maquillaje compacto Ayuda a aclarar tu piel brindando hidratación inmediata Eliminar el brillo del cutis Ideal también en la piel con brotes Ya que contiene aceite de árbol de té y ácido salicílico Les voy a mostrar un poco como es Lo he usado solo por un par de días Yo tengo una manchita de nacimiento en mi brazo Y como podrán darse cuenta Es un maquillaje de cobertura muy 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 ligera O sea que no es Lo que dice ahí Que cubre, bueno, pequeñas imperfecciones No sé qué tan pequeñas tengan que ser para cubrirlas Eso de que se adapta a cualquier tipo de piel Yo creo que no Eso de que hidrata Sí hidrata Y sí se nota de inmediato la hidratación En el caso de pequeños brotes A mí me pasó todo lo contrario Yo no tenía barritos Y me sacó barritos En conclusión Este producto no me gustó Y no sé si habrán visto en los anteriores videos Yo los lo había recomendado Porque a mi mamá sí le funciona muy bien Creo que con ella tiene una cobertura media Y no sé si tenga que ver algo El tipo de piel Bueno, mi piel es muy muy seca O que estoy pensando Que en lugar de tapa blanca Es el de tapa azul No he visto si sí Cuál de los dos es Este dice Los ingredientes perfectos que protegen tu piel Contra los estragos del sol Y los radicales libres Obtén una base hidratante Que logra cubrir pequeñas imperfecciones Con tu maquillaje líquido Con el maquillaje compacto Brinda tu cutis un efecto mate Libre de brillo Antes piel con brillo Imperfecciones Después rostro matificado Y sin imperfecciones visibles Y este tiene extractos de frutas Biotina, vitamina E Árbol de té Y baba de caracol Les repito No sé si sea por la presentación No sé si sea por mi tipo de cutis Y... Pero en conclusión A mí no me gustó Y yo Si me preguntarían Si lo volvería a comprar No, no lo volvería a comprar Les diría que pues No, no lo recomiendo Pero si a ustedes Les ha funcionado Déjenmelo en comentarios O si ustedes quieren probarlo Pues el código es MA147 Y esto sería todo Por el video Gracias por ver Y si este video Fue de tu interés Y quisieras seguir viendo Más videos así Te invito a que te suscribas Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!